Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 12 de enero del 2024, tenemos en Boletín Slavia, más de 10 niños al día perdieron una o las dos piernas desde que Israel comenzó los ataques en Gaza. Muchas de las amputaciones se llevan a cabo sin anestesia, ante la abrumadora carencia de suministros médicos. Como media, unos 10 niños al día perdieron una o ambas piernas en la franja de Gaza desde que comenzara la ofensiva de Israel en respuesta a los ataques perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre. Además, muchas de esas amputaciones se han realizado sin anestesia, según denuncia la asociación Save the Children. En los últimos tres meses, a más de mil niños palestinos les han amputado una o las dos piernas, según los datos de UNICEF. El sistema de salud en Gaza se encuentra prácticamente paralizado por el conflicto y sufre una gran escasez de médicos y enfermeros, así como de suministros como anestesia, analgésicos o antibióticos. Destaca la oficina de la ONU para la coordinación de asuntos humanitarios. Tan solo 13 de los 36 hospitales que hay en Gaza siguen funcionando, aunque lo hacen parcialmente y de forma fluctuante, dependiendo de su acceso a combustible y suministros médicos básicos. Una muy muy triste noticia. En la siguiente noticia tenemos denuncian torturas y maltrato inhumano a palestinos detenidos por Israel. La mayor parte de las torturas comienzan tan pronto como los palestinos son aprendidos en sus casas y centros de asilo, donde se esconden de los ataques israelíes, según defensores de los derechos humanos. Los palestinos detenidos por militares israelíes en la franja de Gaza son sometidos a torturas sistemáticas y trato inhumano, denunció este domingo la Organización de Derechos Humanos Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, que recopiló testimonios de personas recién liberadas que habían pasado varios días bajo custodia israelí. El ejército israelí y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Interior del país hebreo, conocido como Shin Bet, trataron a los palestinos capturados, algunos de ellos desaparecidos de forma forzosa en la franja de Gaza, como animales. La mayor parte de las prácticas inhumanas y degradantes comienzan tan pronto como los palestinos son aprendidos en sus casas y centros de asilo, donde muchos gazatíes se esconden de los ataques israelíes. Después de darles una paliza, los soldados los obligan a desnudarse hasta la ropa interior y permanecer sentados de rodillas en la calle durante horas. Las humillaciones incluyen obligaciones a maldecirse a sí mismos y menospreciar grupos y figuras políticas palestinas, después de lo cual los presos son trasladados a centros de detención al aire libre, donde los someten a palizas brutales, torturas con descargas eléctricas, quemas de piel, con colillas. También se registraron casos en que los atan de pies y manos en las diferentes posturas y dejan en suspensión sujetados por las manos o los pies. Qué miserables hay que ser para cometer este tipo de barbaridad. Un asco. En la siguiente noticia tenemos, la Armada de Irán anuncia la incautación de un petrolero estadounidense. Previamente se informó que un petrolero fue abordado cerca de las costas de Oman por personas armadas no autorizadas. La Armada de la República Islámica de Irán anunció este jueves la incautación de un petrolero estadounidense en aguas del Golfo de Oman por orden judicial según la agencia Tasnim. Previamente la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que la madrugada del mismo día 4 al 5 personas armadas que llevaban uniformes oscuros de estilo militar con máscaras negras abordaron un petrolero a unos 80 kilómetros de las costas de Oman. Después de esto, el buque cambió de rumbo hacia aguas territoriales iraníes y se perdió contacto con él. Al mismo tiempo, Tanker Trackers, un servicio privado de inteligencia marítima, identificó el barco como el petrolero San Nicolás, que anteriormente había sido bautizado como Suez Rahán y el año pasado había sido incautado por Estados Unidos. Poco a poco va escalando la situación. Una lástima. En la siguiente noticia tenemos, siempre estaremos a su lado. Putin se reúne con familias de militares fallecidos en la operación especial. El mandatario dijo a los familiares de los militares caídos que quiere que esta reunión sea una señal clara y comprensible para que sientan siempre y en todas partes que hay personas que pueden venir y apoyarlos si es necesario. Poco antes de asistir a la misa de la Navidad Ortodoxa, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió en su residencia cerca de Moscú con familias de militares caídos durante la operación militar especial. La Navidad es una de las fiestas más cálidas y puede que más familiar que el año nuevo, dijo el líder ruso durante la reunión. Asimismo, subrayó que la Navidad se caracteriza por la unidad fraternal de los pueblos de Rusia. En este día festivo muchos hombres, muchachos valientes y heroicos siguen defendiendo los intereses de nuestro país con las armas, enfatizó Putin. Al mismo tiempo, el mandatario dijo a los familiares de los militares caídos que quiere que esta reunión sea una señal clara y comprensible para que siempre y en todas partes haya a su lado funcionarios de distintos niveles para que así siempre sientan a su lado a unas personas capaces de apoyar, prestar ayuda cuando sea necesaria. La vida, sostuvo el político, es compleja y variable y a menudo ocurren ocasiones en las que se requiere el apoyo externo. Putin les aseguró, siempre estaremos a su lado. Una excelente noticia, fuerza y fortaleza en estos momentos de lucha para el pueblo ruso. En la siguiente noticia tenemos el primer ministro húngaro podría obtener la presidencia del Consejo Europeo. La mayoría de los otros 26 líderes de los países de la Unión Europea estarían desesperados por evitar este escenario. Un Orban sin control gobernando. El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, podría obtener la presidencia del Consejo Europeo durante seis meses después de que el actual presidente Charles Michel dé su cargo. Michel anunció este sábado que tiene previsto encabezar la lista del Partido Liberal Movimiento Reformista en las elecciones europeas que se celebrarán a principios de junio, por lo que dejará su actual cargo para ocupar este escaño de diputado en el Parlamento Europeo, lo que significa que los líderes de la Unión Europea tendrán que ponerse rápidamente de acuerdo sobre un sucesor para su puesto vacante en el Consejo. Si los líderes comunitarios no acuerdan un sucesor en el plazo más breve posible, la presidencia recaerá en Orban durante seis meses, ya que su país asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea en julio. ¡Ay Dios mío! ¡Agárrense de la silla! En la siguiente noticia tenemos Caos en Ecuador. Hombres armados irrumpen en un programa de TV y otros lugares. Hombres armados con pasamontañas irrumpieron en las instalaciones de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil e interrumpieron un programa en vivo en medio de la crisis de seguridad que vive Ecuador desde hace meses. Un día antes, el país latinoamericano había declarado estado de excepción. Según se aprecia en las imágenes transmitidas en vivo, los hombres armados tomaron como rehenes a varios periodistas y miembros del personal de la empresa. Los atacantes mostraron armas largas, cortas y granadas durante el programa, al tiempo que los trabajadores gritaban no disparen, no disparen. Una muy triste noticia para nuestra Latinoamérica. En la siguiente noticia tenemos Calculan el daño que un conflicto armado en Taiwán podría causar a la economía mundial. El enfrentamiento armado o el bloqueo a Taiwán podría golpear el suministro de semiconductores y desencadenar interrupciones del transporte marítimo en la región, sanciones comerciales y perturbaciones en los mercados financieros. Si estallara un conflicto en Taiwán en forma de enfrentamiento armado directo con la China continental, la comunidad mundial sufriría una pérdida de 10 billones de dólares, equivalente aproximado al 10% del PIB mundial. La escalada entre las autoridades de ambas partes pueden estallar en dos escenarios. El primero sería un conflicto bélico, en el que participen actores no regionales como Estados Unidos y el segundo un bloqueo que aísle a Taiwán. En los dos casos, el conflicto golpearía el suministro de semiconductores y desencadenaría interrupciones de transporte marítimo en la región, sanciones comerciales y perturbaciones en los mercados financieros. En guerra avisada no muere soldado. En la siguiente noticia tenemos Fallece uno de los creadores de la vacuna rusa Sputnik V, Boris Narotsky. Boris Narotsky, uno de los creadores de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, ha fallecido este miércoles a la edad de 82 años. Informó el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, Alexander Gwinsburg. Es una gran pérdida para mí. Nunca he ocultado que en todos los problemas científicos y cuestiones científicas y organizativas consultaba con él, declaró Gwinsburg sin detallar la causa del deceso de su colega. En la década de 1980, Narotsky comenzó a trabajar con adenovirus, sobre cuya base se desarrolló la vacuna contra el COVID-19 en 2020. En 2021 recibió el orden de honor por su parte. Además, en 2015, sobre la base del mismo componente fue registrada la vacuna rusa Gam-Evac-Combi contra el ébola, la primera contra el virus registrada y aprobada oficialmente en el mundo para su uso clínico. Honor a quien honor merece. Descanse en paz. En la siguiente noticia tenemos ONU. Rusia, China y México fueron los únicos países en donde los sueldos subieron durante el 2023. Los salarios aumentaron más en China y en Rusia, donde el crecimiento de la productividad estuvo entre los más rápidos del G20. Destaca el reporte de la Organización Internacional del Trabajo. Rusia, México y China son los únicos países del mundo en donde los salarios reales aumentaron en el 2023. Según da cuenta la Organización Internacional del Trabajo en su informe anual sobre las tendencias laborales. Los ingresos actuales de los hogares disminuyeron en el 2023 en la mayoría de los países del G20. Solo se observó un crecimiento positivo de los salarios reales en China, la Federación de Rusia y México, señala el reporte publicado este miércoles. Asimismo, se agrega que la India y Turquía también experimentaron aumentos en los salarios reales, pero se refiere al periodo 2021-2022, mientras en otros países del G20 se registraron caídas particularmente notables en Brasil 6,9% e Italia 5%. En la siguiente noticia tenemos Occidente ataca a los UTIs en Yemen. ¿Qué se sabe y cómo afectará al mundo? El viernes, Washington y Londres lanzaron varios ataques contra posiciones de los UTIs en Yemen, una acción que amenaza con escalar la situación en la región de Oriente Medio. Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron este viernes varios ataques contra posiciones de los UTIs en Yemen en una ofensiva que contó con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. Miserables genocidas metiéndose con un país más débil que ellos. En la siguiente noticia tenemos muere Gonzalo Lira, periodista arrestado en Ucrania. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante 8 meses y 11 días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo. El responsable de esta tragedia es el dictador Zelensky con la concurrencia de un senil presidente norteamericano Biden, escribió su padre. El periodista y bloguero chileno estadounidense Gonzalo Lira murió a los 55 años en una cárcel ucraniana donde estaba recluido por el delito de criticar al régimen de Zelensky, informó este viernes su padre, citado por el periodista Alex Rubinstein. Rubinstein compartió una nota escrita por Lira que recibió el 4 de enero. Según su contenido, el periodista tenía neumonía en ambos pulmones, así como neumotórax y un caso muy grave de edema. Lira señaló que, aunque todo esto había empezado a mediados de octubre, la cárcel lo ignoró hasta el 22 de diciembre. Qué triste noticia, su muerte no va a ser en vano. Pronto pagarán estos nazis. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.